Se continúa con la búsqueda de la persona que fue arrastrada por las aguas el día pasado. Se está trabajando con bastante gente de la policía de la provincia. Los recursos tales como la división de bomberos, que tiene la división de rescate, la acustre, el personal de bomberos, el personal de caballería, la división canes, los cuerpos especiales, la división monte de San Pedro, el personal de infantería de Libertad de Organización Martín, de Perico, e inclusive de San Salvador de Jujuy. Sí, hay bastante gente afectada. Los vecinos también que llegan para prestar colaboración, se lo están organizando en patrullas, juntamente con el objetivo policial, salen a recorrer todos los lugares donde posiblemente podría haber sido depositada esta persona. Comisario, ¿se extiende la búsqueda hacia lo que se llama el río San Francisco, lo que es el río San Lorenzo? ¿Se va a extender hasta el lugar de la búsqueda? Sí, nosotros hemos iniciado la búsqueda desde el lugar donde se originó, en la avenida Wallman y Antártida, creo que en la ciudad de Libertad de Organización Martín, y de acuerdo a las orientaciones que nos da un ingeniero de la empresa Ledesma, que vale acotar también que facilitó empleados de la empresa que conocen actualmente la zona, se han efectuado los ratrillajes en los canales que van a parar al río San Lorenzo y otras derivaciones que van a parar al río Ledesma.